pero dímelo dímelo youtube que es la que aquí de camino a hacer la ruta estoy atendiendo los clientes de la ruta de mantenimiento hoy estamos en mi pueblo carolina haciendo los clientes de carolina de carolina luego vamos a guaynabo mañana va a ser un día cool porque mañana voy a estar grabando un videíto chévere subiendo un poquito la calidad el verano está un caliente mano desde que pego mayo para adelante el calor no ha parado guau los días han estado calientes de verdad buenos días todo bien y tú voy a estar despierto ya gracias igual aparente y alegadamente parece que hoy vamos a trabajar ok vamos entonces a comenzar a hacer este a recopilar data de mi teoría mi teoría es que las piscinas están mal construidas en puerto rico ok vamos a comenzar piscina número uno muy bonita solamente tenemos un solo mendrén las piscinas llevan dos mendrén esa es piscina uno solamente tenemos uno y dos retornos entonces como garantizamos una buena circulación si solamente tenemos retornos en una sola parte un problema común a la hora de construir una piscina es que los contratistas mayormente y si me estoy equivocando que tienen la primera piedra la mayoría de las piscinas que yo trabajo tienen plomería de una pulgada y media y yo me explico yo me pregunto contra pero ahí y por qué razón pone una una plomería de una pulgada y media si la piscina tiene velo tiene terapia tiene retorno o sea que necesitamos caudal entonces te ponen la plomería que menos caudal te da para qué que te estás ahorrando en verdad o sea honestamente la clara que o sea no estás ahorrando nada estás causando problemas problemas al cliente y problemas a mí que voy a trabajar ¿entiendes? so por favor contratista que me ves para de hacer porquerías vamos a hacer las cosas bien vamos a poner plomería a las piscinas de una pulga de una pulgada y media no de dos pulgadas o más no tiene que ser un exagerado no tiene que meterle o exagerada no tiene que ponerle seis pulgadas pero mano yo diría que de dos a tres pulgadas está bastante nice y créanme que va a tener una piscina especial he dicho no va a tener problema equipo que le quiera montar se lo va a poder montar así que importantísimo la plomería dos pulgadas o más aquí en la segunda piscina tenemos otro error un solo mendrín en cuestión de terapia yo encuentro que lo hicieron bastante bien pero aquí igual miren dónde queda el skimmer un solo mendrín de nuevo y solamente dos retornos para toda esta piscina bueno ya habíamos visto dos casos y en los dos casos los mismos errores un solo mendrín dos retornos a la piscina la segunda piscina tenía plomería de dos pulgadas pero obviamente son muy pocos retornos para hacer circulación hicieron terapias del jacuzzi y dos retornos acá no creo que sea la mejor forma de poner a hacer circulación esa piscina y vamos a seguir durante el día vamos a seguir viendo vamos a seguir hoy me van a acompañar a darle validez a mi teoría el que hace piscina en Puerto Rico hace 20 años que se dan con su experiencia en el pecho llevo 40 años 40 años haciendo las cosas mal tuviste 40 años para pensar contra los tíos para mejorar pero entonces sabes llego yo y me doy cuenta de estas cosas pero estas son cosas que se tienen que decir así que vamos a seguir el camino para entonces seguir dándole validez a mi teoría aquí estamos ya identificando una tercera piscina con falla un solo mendrín entonces vemos que nos pusieron retorno ahí búsqueda de retorno no hay nada en esta pared no hay nada en esta pared y el segundo retorno ¿cómo pretendes hacer circulación adecuadamente? si solamente tiene un retorno ahí y tiene un retorno acá llegamos al jacuzzi un solo mendrín otro error un solo mendrín obviamente las terapias que eso mezcla aire con agua como pueden ver mira aquí el tubo que por ahí entre el aire y por aquí sale mezclado ya con el agua para ver el masaje pero como podemos ver un solo mendrín y solamente cuatro terapias este es el tercer caso en el día en la primera piscina por la mañana la brinqué y también un mendrín dos caballos un filtro 24 todo mal saiciao mi teoría sigue tomando fuerza vamos a continuar durante el día vamos a inspeccionar los errores de esta piscina los primeros es que solamente a otra vez le hicieron uno y dos retornos ok mira el otro retorno ahí entonces pusieron los retornos en esta pared pero entonces te pusieron el esquema de aquí ok como tu haces circulación si los retornos están en esa pared es la primera pregunta que tenemos entonces vamos a inspeccionar las succiones y vemos que también le pusieron un solo mendrín ok tenemos dos errores que como pueden ver es los mismos errores en todas las piscinas dos retornos un mendrín y una ubicación verdad donde no se supone que vayan los retornos aquí tenemos dos terapias solamente que hacen un total de cuatro retornos en fin la función de las terapias es dar masaje y no como tal hacer circulación así que vamos a la plumería aquí y como podemos ver una pulgada y media estoy investigando de piscina a piscina durante el día dándole validez a mi teoría para que después no digan que Falcón habla sin saber el Falcón es lo que está hablando en Basofia para los likes y para estar en las redes no yo lo que quiero es ayudarlos a ustedes para que hagan las cosas bien acuérdense de eso seguimos en el pool hunting bueno ya acabamos de llegar a Guaynabo y el sol está poderoso 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 mira eso diablo como empanadilla en vitrina caliente el error que tienen todas las piscinas un solo mandrín y el esquema lo posicionaron en esta esquina frente al retorno fue bastante guay pero entonces esta parte de acá se queda sin cloro ahí tenemos otra piscina un solo mandrín tenemos dos retornos en la parte de onda pegados uno al otro para toda esta piscina podemos apreciar que el tercer retorno o sea solamente tiene tres retornos lo tenemos aquí en la parte bajita en ninguna de esas partes de esta parte de la pared hay retorno en ninguna entonces ahí tenemos otra falla en la construcción de esta piscina lo que sí se la podemos dar es que pusieron uno y dos skimmers lo único que podemos aplaudir ya a estos contratistas en esta hora bueno pues ya estoy acercándola al final de mi ruta así que yo entiendo que con estos seis ejemplos creo no recuerdo ahora cuando estoy haciendo este video pero podemos concluir que básicamente las personas que llevan haciendo piscina en Puerto Rico hace 20 años desconocen de la materia saben mucho de construcción pero no saben de piscina definitivamente así que no arriesgue su inversión no se gaste 30 mil no se gaste 16 mil no se gaste 20 lo que se vaya a gastar pero no los vote inviértalos bien así que planificación antes de comenzar cualquier cosa en su obra considere todas las partes que van a tener su piscina para que todo funcione como debe ser así que no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Falcon Pulse VR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!